Lo voy a saludar al entrenador de Atlántico de Sala, vamos a lo serio. ¿Qué tal Fabito? ¿Cómo andás? Hola Martín, ¿cómo te vas? Buenas tardes. ¿Cómo te vas? Bien, bien Fabito. Recién hacíamos un comentario de lo que pasa con Bel, es tremendo, ¿no? Sí, sí, algo escuché, no mucho, pero algo escuché. Bueno, cuando te acusan jugadores por violación no está bueno, Fabio. Es tremendo. No, no, seguro, seguro que no. Tremendo. Seguro que no, es realmente muy lamentable. Fabito, ¿qué te dejó la amistosa noche? ¿Cómo lo viste a tu equipo primero? Bueno, hicimos tres tiempos de 30. Creo que hicimos algo un poco de la vida que queríamos en 20 minutos del segundo tiempo, digamos, de los segundos 30. Lo demás creo que estuvimos muy empecitos, sobre todo con los pases, bastante desorganizados. Pero bueno, no te olvides que para nosotros este recién otro segundo amistoso y encontramos un atlético que se nota, obviamente, los tres, cuatro partidos más que tiene, con mucha más movilidad y más ritmo de competencia que la nuestra, ¿no? ¿Vos creés, Fabio? Bueno. No, terminame el concepto, por favor. No, bueno, creo que lo importante es que hay un potencial bueno en el plantel y que, bueno, que también seguramente llegaremos a tener un poco de ritmo a medida que empiece el campeonato, ¿no? Claro, pero estos errores que pudo haber cometido Selva Noche con Cacu los pudo haber cometido por el campeonato si se jugaba el domingo pasado, Fabio. Seguro, 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 porque, digamos, esto es una muestra de lo que tenemos y de cómo arrancamos el campeonato. Está bien, vamos a poner una ficha en que no es lo mismo un amistoso que los puntos, que la adrenalina es otra, que la concentración es otra, la motivación es otra, pero sí, los errores se pueden cometer, por eso te digo que a veces meter una idea de trabajo y una idea de funcionamiento llega a muchos partidos, mucho tiempo y, bueno, nosotros venimos recién del segundo amistoso, entre comillas, porque la verdad que, bueno, sí, es nuestro segundo amistoso. Sí, sí, sí. Y, bueno, también nos faltó Conrado, nos faltó Julián, Conrado estuvo con una lesión el día anterior, Julián con un posible dengue, digamos, pero bueno, creo que ya está un poco mejor. Y, bueno, pero te repito, tranquilo porque hay un gran plantel y uno los conoce a los jugadores y sabemos que vamos a tener un ritmo de competencia mucho mejor que lo que se mostró anoche. ¿Fabio, van a llegar el domingo, tanto el Juli como Conrado? Conrado seguramente que sí, Conrado seguramente que sí. Julián, bueno, estuve hablando justamente con él hoy, está mucho mejor, así que yo creo que también va a llegar sin problema para el domingo. Bien, anoche lo tuviste Adrián y lo tuviste Chapa o no podíais contar con los santiagueños? No, los tres, estuvieron los tres, Cordero también. Ah, Cordero también, perdón, perdón, sí, Cordero también. Sí, 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 los tres estuvieron, estuvieron y ahora el viernes vuelven a venir para entrenar y así que estamos tratando de trabajar y hoy retomamos el entrenamiento para poder llegar al domingo lo mejor que se pueda. ¿En qué posición lo estás usando a Gómez? ¿Qué posición imaginas para él? Bueno, yo creo que es un jugador que rinde mucho más por el medio, por el carril central, es un jugador desequilibrante y que le gusta mucho el arco, pero bueno, estamos tratando de ubicarlo también de volante porque creo que nos puede dar una cierta peligrosidad por ese sector que siempre las bandas son donde quizás no tenemos tantos jugadores y poder ubicarlo en ese sector sería la verdad que muy importante para nosotros porque tendríamos, además de Conrado, de Santiago, tendríamos a Gómez por la banda que también tiene cosas muy importantes, además de lo individual, que es un jugador que le pega muy bien a la pelota, el tiro libre tiene mucho, entonces yo creo que si podemos armar ese lugar para él, creo que va a ser muy beneficioso para el equipo. ¿Y el Negui Galeano? Que vos lo hiciste jugar en algún momento, fue un cuarto volante en Unión de San Guillermo con tu proyecto, pero también por ahí en un momento enlazaba, ¿cómo lo imaginás en este equipo? Yo, bueno, Franco y Olivero, digamos, son dos jugadores muy importantes para... El equilibrio, claro. Para el medio, para el volante central y la verdad que son dos jugadores que tienen mucha dinámica, mucho recorrido y que, bueno, creo que en ese sector donde hace realmente mucha falta, creo que son dos jugadores muy importantes para marcar un poco el equilibrio en mitad de cancha, creo que, digamos, si sale Galeano para el lado del volante, digamos, va a ser por una cuestión de necesidad, pero siempre creo que vamos a tratar de utilizarlo en el medio. ¿Cordero es volante por derecha siempre, Fabio, o te puede servir también para ser marcador de punta? Bueno, no, con Cordero, bueno, estamos hablando, es decir, a mí me interesa que también sea volante, porque son, a ver, la posición de volante son... Sí, sí, lo entiendo. No es fácil deformarla, se necesita con muchas características y no hay muchos jugadores con características para hacerla. Y, bueno, cuando encontrás uno, cuando tenés algunos como que pueden ser potenciales, uno, bueno, trata de sacarle el jugo, ¿no?, para que el equipo rinda, porque la verdad que son dos puestos de suma importancia y hacerlo bien, con inteligencia, bueno, eso lleva su tiempo y cuesta. Ahora viste que ya no hay más posición de marca o posición de ataque, Fabio, en esos carriles, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en varios jugadores, vos lo ves a River, como los mismos marcadores son volantes, llegan al fondo, como releva también el volante, como se integran al juego, y aparte lo vi por advíncula, como de ser un marcador de punta, terminó siendo un volante ataque, ¿no? Se tienen que adaptar. Bueno, la versatilidad del jugador, digamos, es muy importante y muy necesaria en el fútbol de hoy, es decir, haber hecho de los jugadores, mínimamente tenés que saber jugar en dos puestos, si no sabés jugar en dos puestos, tenés mucha menos chance de jugar directamente, en un equipo competitivo, salvo que seas Messi y lo rompa en el puesto que vos jugás. Si no, tenés que aprender y tratar de buscar, digamos, de ganarte la vida dentro del equipo, la verdad que es un poco así. Ni hablar. Coincido. Y bueno, tenés que, si no sos volante, podés ser marcador de punta, si no sos central, podés ser marca lateral, pero tenés que buscar opciones para poder ganarte un lugar en el equipo, y ya te digo, si no tener un rendimiento muy alto durante todo el campeonato, como para que no te saquen. Ni hablar. Aparte, Fabio, todo equipo tiene una dinámica, ¿no? Y no puede haber un eslabón que sea fijo, digamos. Toda una dinámica el fútbol de hoy. Seguro, seguro, seguro. Y aparte también tiene que haber reemplazos, porque... Y ya te digo, esa versatilidad que tiene el jugador, también la tiene que tener el equipo a la hora de cambiar el sistema en el momento que sea necesario, a veces tenés que cambiar el sistema a los cinco minutos al partido, y entonces una lesión, una expulsión, un gol en contra, un gol a favor, o cualquier cosa que pueda pasar, tenés que adaptarte y el jugador tiene que saber hacerlo. Ni lo dudo. Fabio... La verdad que hoy... Disculpa, Martín. Sí. La inteligencia del jugador es de suma importancia para jugar hoy en día, quizás quizás más que el talento. Claro, pero aparte, Fabio, hoy más que nunca... Fíjate los jugadores que elegimos con virtud, el que juega sin pelota, ¿no? Una cosa un poco rara. Hoy estamos quedándonos con jugadores que entienden el juego, pero hasta sin pelota, ¿me entendés, Fabio? Sí, pero bueno, ese es un proceso que te lleva a tiempo, Martín, porque la verdad que sí, al principio parece simple, como a veces le digo a jugadores, parece simple, tenés que meter la pelota en otro arco y así, digamos, uno lo viera así, parece simple. Pero en realidad, cuando empezás a conocer el fútbol y a conocer todo lo que implica, lo táctico, lo estratégico, la verdad que es una escuela que no termina nunca y que coincido con lo que sabía decir, Bilardo, ¿no? Que el jugador está maduro a los 27, 28 años. Sí. Porque la verdad que hay tantas cosas por recorrido que tiene que tener el jugador y experiencia que tiene que tener para que después, bueno, digamos, cuando uno habla en el vestuario o habla en la cancha, el jugador entiende y después lo haga en la cancha, ¿no? Porque vos podés, a veces estás media hora hablando y después empieza el partido y no nos hace nada lo que vos hablaste hace 30 segundos. Claro, pero vos fíjate a qué concepto que bien, siempre lo defendiste ese concepto, Fabio, de la madurez del jugador, pero claro, lo que pasa es que estamos tan vertiginosos todos, que todos los hichas, vos fíjate que cuando juega arriba y le pedimos que ponga a los pibes, ¿no? Si los pone a los pibes es porque les falta experiencia, pero también si no los pone es porque los criticamos al técnico. Digamos, estamos en un fútbol donde parece que hay que ser un sub-21 para jugar, ¿viste? Pasa que encontramos una selección con tantos jóvenes nosotros, justo. Sí, sí. Bueno, tenés equipos que por ahí se alinean los planetas, como el equipo de Guardiola con Messi, con Iniesta, con Xavi. Sí. Pero bueno, si no, creo que todos los técnicos estamos en la constante búsqueda absoluta de todos los días, todas las horas, de buscar un equilibrio. Y a veces en ese equilibrio, bueno, entra el chico, sale el grande, o entra el grande y sale el chico. Y a veces, bueno, te sale bien, a veces te sale mal, pero yo creo que la experiencia es, para mí, de vital importancia. Creo que es de suma importancia a la hora de buscar a ver la última decisión. Fabio, ¿qué puesto tenés duda o ya tenés todo el equipo en tu cabeza, lo hubieses usado frente a San Guillermo, lo terminaste de ratificar anoche? Y la otra duda que tenía yo, porque acá planteé yo, ¿Díaz o Lencina? ¿El arquero está definido o van a ir alternando el puesto? No, no, el arquero va a arrancar Lencina en Primera. Nosotros, obviamente, que tenemos un gran aprecio por Leandro y por el Ale. Pero bueno, hablamos con él, sabemos que es un tremendo arquero, una gran persona, pero bueno, que viene de un año sin atajar. Y que bueno, creo que la decisión es un poco que hemos charlado con los demás del cuerpo técnico, de darle la prioridad a Lencina, porque viene atajando bien, está en competencia, está en ritmo, y bueno, tenemos que esperar que el Ale después, una vez que los dos estén iguales, atajará el mejor. En los otros puestos, Fabio, está todo cerrado, tenés todo el equipo en la mente, tenés todo ya definido, más allá de que pueda aparecer alguna lesión, alguna expulsión, que haya que reemplazarlo, pero digo... No es tan fácil, no es tan fácil, porque la verdad que anoche también me generé el partido, me generé dudas y cosas. Así que bueno, veremos entre hoy y mañana si lo ratificamos o lo ratificamos. Bien, bien, bien. ¿Cuánto te sirvió el amistoso entonces anoche, Fabio? ¿Viste cómo sirven los partidos? Sí, 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 porque, digamos, yo como digo a jugadores, para mí es una importancia el funcionamiento, y después si lo hace Juano Pérez, digamos, no importa tanto, lo importante es que en la cancha hagamos la idea que entrenamos, la idea que tenemos todos. Ni hablar. Pero bueno, el partido de anoche, bueno, sí, no digo que se me generó dudas. No, no, pero te... Por ahí hubo rendimiento, hubo rendimiento, que bueno, por ahí uno no lo esperaba, o esperaba otra cosa, o bueno. Bueno, vamos a ver, la verdad que vamos a ver entre hoy y mañana si ratificamos o por ahí podemos hacer un par de cambios al equipo que teníamos pensado jugar el domingo. Perfecto. Fabio, te pido un concepto cortito. Vos tenés mucha experiencia, ya jugaste el año pasado frente a Cacu, lo enfrentaste cuando eras técnico. Pero, ¿cómo lo ves a este Cacu? ¿Cómo lo viste anoche a tu rival del amistoso? Bueno, Cacu es un equipo que tiene mucha gente joven y que... Es intenso, ¿no? Justamente, estamos hablando con el técnico un rato antes. Bueno, va a tener que darse la cabeza contra la pared varios partidos. En el sentido de que, bueno, va a tener, pienso yo, en mi opinión, por ahí va a tener rendimientos buenos en algunos partidos y otros partidos totalmente la noche, ¿no? Como, o sea, va a tener quizás sus altos y bajos hasta que él logre el equilibrio en el rendimiento de los jugadores y en la idea que pretende. En el modelo, yo entiendo lo que le puede llegar a pasar y tendrá que tener paciencia y tendrá sus domingos felices y sus domingos amargos hasta que logre encontrar un equilibrio. Pero bueno, creo que tiene el material, tiene los jugadores, tiene muchos chicos jóvenes y, bueno, yo creo que en este momento depende mucho de la gana que le ponga el jugador y de toda la prestitución que tenga para hacer lo que el técnico quiere. Pero bueno, yo creo que va a tener mucho trabajo seguramente, pero bueno, el potencial hay. Fabio, la última. Que juegues frente a tu ex-equipo, ¿es una ventaja para vos? Más o menos, ¿crees que el jugador frente a tu equipo de Atlético de Cielo va a rendir como rendía con vos de los posibles titulares del equipo del Toto? ¿O crees que vas a encontrar otra unión de San Guillermo? Bueno, yo creo que por los nombres posibles que pueden jugar o por lo que pienso que por ahí podrían jugar, seguramente va a ser otro San Guillermo, porque obviamente hay muchos jugadores para el equipo nuevo, ¿no? Y, digamos, si bien se conocen, obviamente, son jugadores que ganan el jugador en reserva, que se conocen, pero bueno, ¿viste? Una cosa es jugar en primera y en contra de funcionamiento. Sí, ni hablar. Yo lo conozco a los chicos, los chicos creo que van a salir a hacer un partido pensando en San Guillermo, no en ganarle a Fabio Amarossi. Y nada, yo creo que nosotros vamos con la misma idea, es decir, vamos con la idea de que Cielo haga un gran partido, de traernos los tres puntos y de hacer un partido inteligente, dejando de lado todo lo demás. ¿Crees, Fabio, que tiene mucho ruido este torneo? Todos los años, ¿viste? Arrancamos, ustedes eran los grandes candidatos el año pasado cuando arrancaron con San Guillermo haciendo 13 goles, me acuerdo, 12 goles en las dos primeras fechas, ¿te acordás? ¿Siempre hay tanto ruido? ¿O este año es para ir despacito, subiendo el escalón por escalón, porque este sí va a ser bravo, porque hubo una pretemporada típica, hubo una copa que jugaron algunos equipos de este departamento? ¿Cómo lo analiza el torneo? ¿O tiene mucha más espuma de lo que va a ser? Bueno, yo creo que quizás esta copa, lo que han podido jugar la copa, y en el caso de Tostado, que está en competencia, la Copa Federación, bueno, yo creo que quizás es un adelanto para que el equipo encuentre funcionamiento, encuentre un mejor juego ante a lo que le costó el año pasado. Bueno, nosotros, por ejemplo, somos un ejemplo, es decir, nosotros tenemos recién el segundo amistoso después de cuatro o cinco meses, entonces, nosotros quizás no lleve más tiempo, pero uno ve como anoche atlético otro ritmo de competencia, bueno, yo creo que esta copa fue muy beneficiosa para los equipos que la pueden jugar y para poder entrar en el ritmo, pero no creo que hiciera mucho el año pasado, creo que sigue siendo Tostado y el Cati Villa creo que lo firma el candidato y fue una cuestión de trabajo, pero bueno, ayer escuchamos creo que la nota, un poco la nota que le hacía a García, creo que era, ¿no? Sí, a García, el martes. Y bueno, hablamos de lo que hablaban un poco del campeonato, yo creo que el hecho de que no haya ventaja deportiva, eso, bueno, aplaca un poco los ánimos, porque la verdad que la primera rueda va a ser, digamos... ¿A vos te gusta que no haya ventaja, Fabio? ¿A vos no te gusta que te haya ventaja o a vos te gusta que haya ventaja deportiva? No, que haya ventaja. Bien. Yo, la verdad que no me parece correcto esta forma de campeonato, digamos, ¿no? Tenemos que nivelar, coincido completamente con el técnico de Tostado, tenemos que nivelar para arriba, no podemos nivelar para abajo. Es decir, sí, sí, creo que... La ventaja, en mi caso, mi opinión, por ejemplo, hubiese sacado la ventaja en la semifinal. Ah, bien. Ajá. Pero hubiese puesto el alargue. Yo creo que le hubiese dado una oportunidad más al equipo que terminó primero, al equipo que terminó, digamos, darle 30 minutos más. Claro, para no mandar a penales, claro, claro. Y después penales. A lo mejor la semifinal es de última, te cedo la semifinal que no haya ventaja, pero le doy el alargue. Pero no a este tipo de campeonato, porque no tiene... Digamos, cuando el jugador capte, que se da cuenta que la primera rueda es para ir a jugar y no haya ningún, digamos, ningún beneficio. Sí. Digamos, ni beneficio ni al hincha, porque el hincha cuando se siente en la cancha y pregunte, che, ¿para qué jugamos? Para terminar entre los ocho, le decimos. Sí, no sé. No sé si vamos a ver, yo tampoco. Pero bueno, creo que tenemos que nivelar y tratar de hacer un campeonato más competitivo. Tenemos que... Es más, deberíamos pensar en algún momento de que haya ascenso y descenso. Ah, vos me dijiste un día eso. Lo venís planificando hace rato, Fabio, eso de ascenso y descenso. Sí, deberíamos tener... Deberíamos tener una liga que haya descenso, porque entonces cuando vos te vayas al descenso y te toques jugar en la B, seguramente a la hora de armar un equipo no vas a decir, che, no, juguemos con los chicos, total. Claro. En agosto nos ocupamos y estamos libres hasta enero. Cuando vos, equipos, vos fíjate que equipos dentro grande de la liga, quizás estos últimos años subes el nivel de descenso. Sí, es verdad eso. Entonces, creo que el hincha te patea la puerta del vestuario la próxima vez. Claro. Ni hablar. Entonces, yo creo que... Creo que tenemos que ser competitivos y tratar de siempre nivelar para arriba y que, digamos, debemos tener un equipo como el Cat que sea el peor del campeonato. Imagínate. Y todo lo demás... Claro. Digamos, que ese equipo sea el peor. Entonces, de ahí para arriba. Vamos a jugar con lo bueno. Claro. Vamos a jugar con lo que me exigen, con el técnico que me exige, con el jugador que me exige. Pero no, jugar con... Yo creo que hay muchas cosas por mejorar, Martín. Incluso con los refuerzos. Es decir, anoche yo le comentaba justamente al técnico de... A Sebastián. A Sebastián, sí. Sí, a Sebastián. Traemos un refuerzo que te cuesta dos millones de pesos o tres millones de pesos al año, ¿no? Sí, el préstamo. Sí, pero bueno. Vos tenés un refuerzo y te cuesta dos o tres millones de pesos. Sí. Resulta que le armamos un campeonato para que juegue 20 partidos. Ajá. Cuando el jugador quiere transpirar, se le terminó el campeonato. Y gastaste dos millones de pesos. No hay que salir a lavar las camisetas. Claro, imagínate que... ¿Qué son 20 partidos en la vida de un jugador? Nada, nada, Fabio. Nada. Nada. Entonces, armémosle un campeonato para que juegue 40 partidos y la plata es la misma. Y sí, sí. ¿Esta es realidad? ¿Esta es una realidad? La viste, la va a negar eso. No, olvídate. Entonces, armémosle más campeonatos, más partidos. Es que, bueno, si traemos un refuerzo que el hincha, el equipo, el técnico puedan disfrutar del jugador que vos traes. Porque para que juegue 10 partidos, te imaginas que por ahí lo expulsan y termina jugando... Sí, 2, 3 partidos. Según la segunda... Sí, sí. Claro, entonces te gastaste los 2 millones o 3 millones de pesos. Yo creo que tenemos que empezar a jugar en enero, terminar de jugar en diciembre y competir y competir y siempre con... Digamos, de que el equipo traiga refuerzos me parece perfecto y que a mitad de año puedan traer... reforzarse también. Sí. Y que nivelemos para arriba. Realmente, nivelemos para arriba. Bueno, hay que encontrarse con los dirigentes correctos también, Fabio, porque al fin y al cabo vos tenés esta idea, como muchos deben tener tu idea, como entrenadores, ¿no? Te lo digo. Ustedes son de la camada de entrenadores jóvenes, Fabio, pero bueno, los dirigentes por ahí no se condicen con la realidad, ¿viste? Sí. Los dirigentes de los clubes, hablo, ¿eh? De los clubes, Fabio, te estoy hablando. Sí, sí, pero bueno, esa es la discusión que uno la tiene constantemente y bueno, digamos, el hecho de que, ¿viste que todos los años es la misma historia? Si, che, este año ¿cuánto va a costar la liga? ¿Cuánto no va a costar? Lo que va a costar abrir la cancha. Que todos lloran como una magdalena, pero llega 15 días antes y te traes un jugador del Chaco, el otro de Corrientes, el otro de Misiones, el otro de Buenos Aires. Sí. Pero ¿cómo? ¿Por qué no de entrada directamente no proyectar algo bueno sin ponerte a llorar y directamente empezar a proyectar algo bueno para el club, para el equipo, para los jugadores, para el hincha y ya darle, es decir, en noviembre empezás a armar el equipo, ¿no? Empiezas a llorar en noviembre para que en enero... Entregué las armas, entregué las armas ahí. Claro, en enero dejaste llorar y me traes tres refuerzos. Claro. Tenés que ser mágica después para hacerlo jugar. Qué barro. Claro, ¿para qué lloramos? Arranquemos de entrada a querer armar algo bueno y empezar a aceptar el reto, el desafío, decirle, che, vamos a tratar de ser competitivo este año, vamos a tratar... Y decirlo, total, nada, no es malo decir vamos a tratar de ser más competitivo. No, por supuesto. No es un deshonor. Entonces, yo creo que... Pero bueno, estas son cosas que se hablan, que se piensan, pero que bueno, que después nos encontramos con que llega fin de año y armamos un campeonato y sacamos la ventaja deportiva y premiamos al último. Claro. Es una cosa rara, invertimos la pirámide, Fabio. Es una cosa rara. Sí, totalmente. Bien. Fabio, querido, te dejo un abrazo grande, gracias por atendernos como siempre, nos gustó muchísimo la nota, mucha suerte para el partido del domingo. Dale, dale, gracias Martín. Y bueno, me estoy sacando el consuelo porque estoy viendo algo a boca acá, así que... Ah, bueno. Me queda un consuelo, pues, de partida de noche. Qué bárbaro. Gracias, gracias Fabito. Dale, un abrazo. Ahí estamos, Fabio Marossi, el técnico de Atlético de Cero. Siempre los conceptos de Marossi no se guardan nada, Fabio. La verdad que por eso mismo, viste, siempre Fabio es en algún sector, principalmente algunos dirigentes lo resisten porque busca, busca el cambio. Siempre, siempre, solo que tengo que reconocer a Fabio Marossi y eso que hemos estado muy distanciados con Fabio porque él lo ve de una manera, nosotros lo veíamos de otra, podemos tener los mismos caminos en algunas cositas, pero si hay algo que nunca se apartó del guión, Marossi. Sigue hablando de la experiencia de los jugadores, le interesa a muchos jugadores con experiencia, la juventud está buena, tiene una dinámica importante, le dan un volumen de juego interesante, pero la experiencia de un jugador es buena.